Pues hace unos 100 años, en la década que va entre 1905 y 1915, Einstein revolucionó completamente las ideas acerca de la estructura del espacio y el tiempo. Primero se dio cuenta de que el espacio y el tiempo se mezclan a causa del movimiento, de tal forma que lo importante es la mezcla entre el espacio y el tiempo, que ahora denominamos el espacio-tiempo, y es una especie como si tuvieras un queso y lo estás cortando en láminas, y cada lámina es una fotografía del espacio en un determinado momento, es decir, el espacio-tiempo es la historia del espacio. Y la teoría de la relatividad de Einstein lo que viene a decir es que hay una gran libertad para cortar ese queso, es decir, puedes cortarlo en láminas horizontales, pero un señor que se está moviendo con respecto a ti lo cortaría en láminas laterales con una cierta giro lateral, y ese ángulo de giro es proporcionado a la velocidad relativa. Luego, durante la década posterior a 1905, y durante 10 años, Einstein fue introduciendo la idea de que ese espacio-tiempo no es una estructura rígida, sino que es una estructura dinámica. Se puede deformar, se puede estirar, se puede contraer, se puede retorcer, y eso es lo que nosotros experimentamos como la fuerza de la gravitación, de tal forma que todas las maneras posibles de deformar localmente el espacio-tiempo corresponden a la experiencia física de la interacción gravitacional. Como ya sabíamos que la gravitación depende de la cantidad de masa, o más en general de la cantidad y del tipo de energía que hay, así se alcanzó la síntesis, que es la que estamos celebrando ahora, según la cual la curvatura del espacio-tiempo, es decir, el grado de deformación del espacio-tiempo está determinado por la cantidad y tipo de energía que está encerrada en el espacio-tiempo, y a su vez, el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo afecta a la manera en que la energía fluye en el espacio-tiempo. Y, bien, esa es básicamente la idea esencial que está encapsulada en una fórmula, una fórmula muy concreta, muy precisa, que es la que cumple 100 años el día 25 de noviembre.